Una historia realmente universal, una historia sobre el afecto, la libertad, el temor y el deseo. Marcelo, te quiero invitar a acompañarme al escenario para dar unas palabras. ¡Bravo! ¡Grande Marcelo! Muchísimas gracias. Como saben, el cine es un trabajo colectivo y tengo la alegría de estar aquí con los dos compañeros. Quiero llamar al productor Sebastián Peña. ¡Vamos, Seba! Al director de sonido, Fernando Aena. ¡Bravo! La actriz Aena Emanoa. Bueno, estamos aquí en representación evidentemente de un grupo gigante de gente. Muchísimas gracias a Cine23 por invitarnos a esta semana de los Premios Fénix y a Netflix. Muchas gracias por crear este nuevo espacio para el cine latinoamericano. Realmente nos parece, hablo en nos porque creo que en mucho de esto que incidimos, somos de alguna manera una, como les decía, un equipo grande de gente que uso muchísimo para que esta película sea posible. Sentir el, por ahí para muchos de ustedes es un poco raro para los que tienen una tradición cinematográfica en sus países, sentir esto que sentimos los paraguayos, de que por ahí una película es como una primera película, sobre todo una oportunidad demasiado grande. Venimos de un país muy, que ha tenido muy pocas posibilidades de hacer cine. Paraguay nosotros nos criamos, imagínense, sin ver nuestra lengua hablada en el cine, este acento paraguayo que tenemos, sin ver los paisajes de nuestras ciudades. Y a veces cuando uno piensa en lo lindo que nos está pasando con las herederas, también nos alegra mucho ser parte de una generación en Paraguay que está tratando de realmente cambiar las cosas, tratando de que podamos hacer cine y tratando de darle un imaginario a los niños que hoy tienen la edad que nosotros teníamos cuando consumíamos películas solamente de otros lugares. Así que también contentísimos por dar esto a Paraguay, un país de varias veces invisible, una oportunidad de estar ahí en la pantalla a través de esta película y muchas otras que esperamos que vengan muy pronto. Muchas gracias.